Vale, ¿dónde estáis? Ah, vale Os pillé Bueno, a ver, que se cuece ahora En este recién capítulo Chicos, vamos allá Yo no sé por qué Las voces ahora se escuchan demasiado bajas No, no sé Estoy con los cascos y ahora mismo las voces no se escuchan muy altas Que digamos, el juego sí, los efectos sí Que ha sido eso Yo sí, desde luego Hostia, tío ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, las voces, disculpad Ese grito Me ha desconcertado, tío Pues eso, las voces, no sé si las opciones Se pueden cambiar Pero me da a mí que eso es parte del juego A ver Sí, las voces de los personajes Sí, están al tope Bueno, supongo que será Será cuestión de Cuestión de acostumbrarse Hostia Menuda caída, tío Ya te digo Vale, a ver No me deis abajo, chicos No me deis abajo No vayamos a tener un disgusto De lo más tonto Vamos a investigar por aquí Vale, que ven mis ojos He visto algo He visto algo aquí Un colgante Mira dónde está Mirad Mira dónde está el colgante Vale Es en munición ¿Cómo coño lo cojo, tío? Ah, quizá con esto A ver, con un Con un ladrillaco de estos A ver Con la botella, quizás A ver, Joel Apunta bien Genial Ha caído Vale, vale Buen método, ¿verdad? Si estáis en munición Ya sabéis Cogéis La botella O el ladrillo Supongo que también valdrá Y lo recogéis Muy bien ¿Y ahora qué? A ver Eh, test Qué cojones Ha pasado aquí, tío Hostia Esto me huele mal Dios Pues Lleve mucho tiempo No muerto Uf Significa que algo Anda por aquí Algo no muy bueno ¿Verdad? Vale Vamos a intentar Ir con cuidado Mira Por aquí hay algo A ver ¿Esto qué es? Herramientas Vale ¿Esto qué es? Diario de operaciones De campo Llegada en cuadrícula 2438A Contacto negativo La zona de aterrizaje Patrullas En movimiento Hacia el centro De la ciudad Contacto negativo Tal, tal Punto contacto Vale, bueno Nada Un momento aquí de leer Hostia Hostia Que mal rollo ¿Verdad? ¿Qué coño será esto, tío? ¿Quién Demonios habrá hecho esto? Hay otra puerta Y aquí Hay algo raro ¿Qué es esto? Chasfiador Joder, tío Este sitio me da muy mala espina Madre mía Lo que acabamos de ver Chasqueadores Chasqueadores Que mucho cuidado Ojito con estos tipos Que son Mortales De hecho creo que Si nos pillaban Nos mataban, ¿no? Había que matarlos Si o si Antes de que nos viesen Bueno, si nos ven Pues evidentemente Matarlos antes De que se acerquen A nosotros, ¿no? Pero Mucho ojito con estos Que a la mínima Nos meten un bocado Y la palmamos Vale, por aquí No hay nada más Bueno Vale A ver Apartaos Quita Quita ¿Qué haces ahí en medio? Vale Ahí va Ahí va Suministros, pero Vamos a cogerlo rápido Venga, venga, venga Vamos, vamos Uy, qué tensión A ver ¿Esto qué es? Suplementos potencian Tus habilidades de supervivencia Vale A ver Bueno No está claro Que se pueda mejorar nada Con cinco pastillas De estas No se puede hacer nada Bueno Eres un pastillero, Joel A partir de ahora Te voy a llamar pastillero, tío Con las pastillas Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Sí, sí Va cojonudo Va cojonudo Va cojonudo Eli Ya, cara Échame una mano Con esto Vale, venga Todos juntos Vamos Ahí va Ahí va ¿Quién tenemos aquí? Estos son Estos son Gracias ¿Estás bien? No hay de qué Eh, bueno Podría ser mejor, pero Hostia, tío A ver Vale Comienza el Kage Chicos Comienza el Kage Con estos tipos Los chasqueadores Así que Mucho cuidado Porque ya Nos estamos metiendo En lo peor Ay, coño Eli Qué susto me ha estado A ver Supongo que aquí No es buena idea Ahora llevar la linterna Encendida Porque a la mínima Llamamos la atención Y eso no No mola No es buena idea Madre mía Sí, hijo Sí, Joel Madre mía Sí Madre mía La queda aquí montada, tío Mira este Ahí arriba Mirad Sí Está muerto Sí Está muy muerto Eli Mira, qué bien Vale A ver, aquí hay una puerta Que la he visto antes Vale La primera puerta Que se abre con una daga Venga Bien Suministros Pastillas Cocaína Venga Un surtido De droga Vale Aunque aún así No hay mucho, ¿no? Pero bueno Algo es algo A ver Es que esto es inmenso, tío Esto es inmenso, eh Vamos a ir Eh, ¿cómo que Eli? ¿Y yo qué? Yo el último, ¿no? Me dejáis a mí aquí solo Abandonado A merced de los chasqueadores Vamos, súbeme Venga Aupa Venga ahí, vamos Tú puedes Arriba Vamos Venga Vamos Vale Mierda Va, 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 va Hostia Va, va, va Dios Madre Madre mía Comienza aquí el espectáculo Vamos a ver No, no, no. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Vamos, bien. Vamos, chiquitín. Venga, vete, venga. Vete. Vamos, muévete. No me seas cabrón. Venga, vamos. Muévete. Joder, es que da mal rollo, eh. Es que da muy mal rollo. No sé. Vamos, vamos, Joel. Vamos, Joel. Vamos, Joel. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No me dejéis solo con ese tipo. ¡Socorro! ¿Dónde coño estáis? Apaga la luz, hombre de Dios. Apaga la luz. ¿Qué coño haces con la luz puesta? Vale, vale. Vamos, 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 vamos. Vamos. Sube, sube. Ayúdame, corre. A tomar por culo, me ha visto. Me ha visto. Tranquilo, 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 tranquilo. Vamos a jugar a un juego. Tú te escapas y yo no voy. Vamos, coño, venga. Ahora. Joder. No subía, no sé por qué. Venga, ahí te quedas. Majete. Vale, vale. Uf, hemos sudado ahí, eh. Es el primero que nos sale. Es el primero, chicos. Es el primero que nos aparece. Venimos a ver. Venga, ya, Joel. Haz más ruido. Haz más ruido, si ves que tal, eh. Esto está pasando. Estamos saltando por encima de un andamio, tío. Que se va a caer a la mínima. Bueno, 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 bueno. Vale, vale, venga, sin mirar abajo, sin pensarlo. Venga, vamos, vamos, Joel. Madre mía, madre mía. Vamos, vamos. Esto sí que es adrenalina. Esto sí que es adrenalina, Dios mío. Madre mía. Vale. ¿Esto qué es? Otra arma. Botiquín. Ya puedes crear tus propios botiquines. Vale. Un juguetito nuevo. Muy bien. A ver, espacios para armas. Puedes llevar tantas armas como fundas tengas. Estas armas se almacenan en el inventario y se pueden intercambiar por las que llevas en un momento dado. Vale. A ver. Ah, vale. Bueno. Es fácil. Espera, 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 coño. Me voy a esconder un poco. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Es un infectado, no es un chasqueador Es un puto infectado, tío Vamos, venga, vete Ahí, venga, a tus anchas, venga, eres libre Ahí va Vale, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí Silencio, 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 silencio Te pillé Venga, no hagas ruido, vamos, venga Sí, venga No me jodas Vale, esto es lo que mola, ¿veis? La tensión Esto es tensión segura Tensión 100% Todo el tiempo Tenemos ahí un infectado Un chasqueador, si no veo mal Vamos allá A ver ¿Cómo te lo montas? Joel Vale, 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 vale Vale, madre mía Pero cuánto soy aquí, por favor Ni te muevas ¡Mierda! Vamos, cojones, muérete, cabrón ¡Eh, eh! ¡Para, para, para! Joder, joder, joder Vamos, coño Vale ¡Para, para, para! ¡Para, para! Venga, ya ¿De dónde coño sales? ¿De dónde cojones sales tú? Joder A tomar por culo Paciencia, paciencia Y más paciencia, chicos Hasta que no Lo volvemos a escapar de aquí No nos vamos A ver No nos vamos a escapar de aquí Vamos, cabrón A ver si te puedo coger por detrás Vale, vale, vamos, Joel Vamos, Joel, tú puedes Vamos, vamos, vamos Venga, por aquí ¿Qué cojones? ¿Cómo coño me has visto, tío? ¡Hijo de puta! Vale, botiquín, botiquín, botiquín Vamos, vamos Venga, podemos, vamos, podemos Chicos Vamos a ver Vale, nos quedan dos Nos queda este y nos queda el otro Vamos a ver Venga, vamos, vamos, Joel Vamos, vamos, vamos Vamos, Joel Mierda Se das, cabrón Corre, 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 corre Joder Socorro 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 Joder, joder Joder, 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 joder Vamos, 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 vamos Joder, puta Había munición ahí Cuidado, cuidado, corre Vale Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos 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 Madre mía, la madre Que va a parir Que va a parir Vale, aquí atrás No va a haber Ah, vale, vale Venga, venga Eso es, date Date la vuelta Date la vuelta Venga, venga, venga Vamos, Joel Vamos Joder, hijo de puta Vale, muerto Venga, el chasqueador ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, vamos, vamos 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 por tu padre Joel No mueras ahora, tío No mueras ahora Vale, ya está Ahí ya estás Vamos, pequeño Venga, vamos, pequeño No Es que vaya oído que tienen, tío Vaya puto oído que tienen Joder, la madre que me parió Esto es imposible Pilarlos por detrás Lo bueno es que son un poco lentos, ¿no? Son bastante lentos Con un puto oído finísimo, tío Hostia puta A ver, pues Vamos a matarlo con las balas, chicos Porque no me la No me la quiero jugar A ver Vamos, pequeño Venga, vamos No me jodas No me jodas Vamos Muérete Vale, bajad Menos mal Anda, que ayudáis Y yo también Soy un par de putas Las dos Larguémonos de aquí ¿Qué zorras? Me dejáis a mí todo lo malo, ¿eh? Bueno ¿Qué os ha parecido, chicos? Emocionante, ¿verdad? Tensión asegurada, vamos Y esto no ha hecho más que empezar Evidentemente Esto seguramente sea lo más fácil Que vamos a ver Antes de avanzar más Pero bueno Mientras que no se complique, pues Que venga lo que quiera, ¿no? Por aquí Vamos Vamos que esto pesa, coño Venga A ver Oh, sí Va muy bien Va cojonudo Vale, puta madre Ya he podido ir bien Escondidos de un chasqueador Estando yo ¿Verdad? Estando yo por medio Así Joder Joder Las cosas pueden ir Vamos Cojunidamente bien Venga Vamos Cuidado Y no lo vas a ver, Joel Sabes que no lo vas a ver Tío Sabes que te van a abandonar A la mínima En cuanto salga otro chasqueador Van a correr como perras Las dos A ver ¿Por dónde es? ¿Alguna idea, chicas? Por aquí A ver Sí Sí, por aquí Vale, vale Bueno Pues venga Seguidme Vale, vale Vale, por aquí he visto algo Suministro Suministro Supongo Sí, vale Pastillas Y tijeras Y tijeras Vamos a ver Por cierto Si podemos sacar algo Vamos a crear O intentarlo Que va a ser que sí se puede Podemos fabricar una daga Y un botiquí Ah no, botiquí no se puede La daga solamente vale Bueno Pastillas Tenemos 20 Aumenta el radio Del modo escucha No Vamos a dejar las pastillas Para cuando más las necesitemos Chicos De momento Vamos a dejarlas ahí A ver ¿Por dónde es ahora? Por aquí Por aquí Bien Joder ¿Cuántos botes hay aquí, tío? ¿Qué cojones han montado aquí? Hombre Esto ya No le va a ir bien En ningún sitio, ¿no? Porque ya el pobre Como que ni siente ni padece Venga Vamos Cóctel Molotov Vale Esto sí que sí Esto de los chasqueadores Viene de puta madre, tío Si no tenemos munición Le tiramos esto Como si fuesen cacahuetes Y arden, tío Arden Que da gusto Arden, vamos Arden Que Joel y todo Da Da aplausos y todo Da palmas, tío De alegría De ver cómo se quema Un puto chasqueador, ¿no? ¿Esto qué es? Aparte de un moribundo aquí muerto Vale Mapa de los nuciérnagas Bueno A ver, Eli ¿Qué pasa? Estás flipando, ¿verdad? Estás diciendo Madre mía La que me he metido aquí Madre mía Que prefiero estar muerta Antes que estar aquí En mitad de esto Lo sé, lo sé Yo también La verdad A ver, Tess ¿Qué hacemos, hija? Vale Vale, ¿será por aquí? No, por aquí hemos venido Vale, vale, vale Venga, tenemos visita Más visita Apaga la luz Apaga la puta luz Vamos, niña Sé buena, ¿eh? No me No me toques las narices Vale, sigilo de chasqueador Los chasqueadores Pueden oírte A un agachado Si te oyen Detente Y espera A que seas seguro Moverte Vale Estupendo Las chasqueadores ¡Ven 187! Gracias.